Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal. Esta vez tengo para vosotros vídeo de productos terminados. Sí, vengo con la segunda quincena del mes de enero 2022, los productos que se han gastado en esas dos semanitas. Hoy es 1 de febrero, vais a ver el vídeo un poquito más tarde, pero bueno, quiero hablaros de todos estos productos que he terminado. Quiero daros mi opinión, deciros si me han gustado o no. Y bueno, comenzamos con este ambientador, este de aquí, de la marca The Fruit & Company. Es el ambientador sorbete de mango que compré hace, no sé, una semana o menos para el despacho. Lo tengo allí, lo tengo todavía en uso, huele bien, pero no me ha enamorado. No creo que vuelva a comprar este olor, probaré con otros de la marca. Sale por aquí este agua micelar de la marca Nivea. Como veis, todavía queda ahí un poquito, no lo tiraré, lo terminaremos. Este concretamente es el que ha utilizado mi madre, pues no sé, dos meses o incluso un poquito más. Es agua micelar bifásica de rosas, a ella le ha gustado mucho y nada, solamente le queda para una aplicación. Y digo, bueno, os lo enseño ya porque luego quiero tirar el botecito. En cambio, yo he usado este agua micelar de la marca Simple, un agua micelar, este ha sido normal, no tenía aceite. Pero como a mí me ha parecido que no desmaquillaba muy bien, lo que he hecho ha sido ponerle un aceite que yo tenía por aquí por casa y que no utilizaba. Porque a mí no me gustan mucho los aceites para rostro, tengo la piel bastante grasa y, no sé, los aceites se me hacen muy pesados en el rostro. Entonces, si tengo algún aceite que no uso y tal, pues para que no se estropee, los mezclo con los aguas micelares que por sí solos no van muy bien, no desmaquillan muy bien. Fue el caso de este agua de la marca Simple y con el aceite, pues me ha gustado muchísimo y desmaquillaba muy bien. A pesar de que no es un agua micelar que desmaquille bien, hay que decir que es muy natural y no tiene perfume, no tiene ingredientes químicos, ni derivados de animales, ni aceites minerales. Vamos, que es bastante natural y es por eso que creo yo que no ha desmaquillado tan tan bien como me esperaba. Quiero enseñaros también dos decepciones y la primera decepción es este gel de manos de Zara. Es el gel de manos Hand and Body Wash, bueno, también para cuerpo, el de Rosemary. A ver, el olor me ha parecido muy masculino, pero bueno, ese no es el problema. El problema es el dispensador, que es malísimo, que no sé cómo lo han hecho, que es que esto lo tienes que coger así en las manos, lo tienes que poner así, tienes que coger el bote y aplicarlo porque es que si quieres apretar te salta por todos lados menos en las manos. No me ha gustado, el olor ya os digo muy masculino, es muy líquido lo que es el gel, no hace demasiada espuma y lo peor el dispensador. Entonces, pagar 4,99€ por este tipo de dispensador, vamos, horrible. El gel que había en el recipiente de Zara, de Zara Home, lo puse en este de aquí, de la marca Luxia. Como veis, queda, veis, es bastante líquido, lo que os decía, que es bastante líquido. Este, a ver, lo puse aquí porque el dispensador era muy malo en el otro, pero lo que había aquí en este recipiente era un gel de manos también de la marca Luxia. No me ha gustado tampoco, me parece, no sé, el típico gel que, no sé, que compras de un bazar chino, gelatinoso, no sé, no me ha gustado tampoco. Pero es verdad que este tiene un mejor envase, por eso he puesto aquí el de Zara y este evidentemente lo utilizaremos hasta el final. Pero bueno, os quería dar mi opinión sobre este, sobre el de Luxia, que no me ha gustado tampoco. He terminado este gel corporal exfoliante de la marca Balea, es un exfoliante con piña, me ha gustado mucho, tenía un olor muy rico a piña, un olor muy veraniego. Y como os digo, para mí ha sido tanto gel como exfoliante, tiene unas partículas muy finas que exfolian la piel y a la vez hace mucha espuma. Entonces yo lo he utilizado como gel corporal, me ha gustado mucho. Este otro es el de la marca Oriflame, este sí es un exfoliante, aunque también hacía espuma, pero era exfoliante de azúcar, tenía muchísimo azúcar. Esto era como un exfoliante mezclado con gel y se podía utilizar como gel. Este de aquí me ha gustado muchísimo, olía súper bien, muy hidratante, dejaba la piel muy muy bien. Otro exfoliante que sale por aquí es este también de la marca Balea. Este es un exfoliante en formato crema, es decir, que no hace espuma. Las partículas que tienen son súper súper finas, son de albaricoque, me ha gustado mucho. Ya si hubiese hecho espuma hubiese sido perfecto. Pese a eso me ha gustado bastante, es hidratante y bueno, me queda para una o dos utilizaciones, lo apartaré. No lo quiero tirar así, pero bueno, os lo enseño en este vídeo para que sepáis que me ha gustado mucho. De cuerpo también me sale esta espuma de la marca Trits Tradition. Me ha gustado mucho. La verdad que el olor que tenía era muy rico. Este era de lavanda, lo compré en online cosméticos a un precio bastante, bastante bueno. Bueno, es verdad que en contacto con la piel, pues esa espuma no dura tanto como duran las de Rituals. Pero bueno, es un producto muy bueno, tengo reposición, así que me ha gustado mucho y no descarto repetir con otros olores. Sale por aquí este champú que habéis visto en mi canal durante muchísimos años. Creo que lo llevo utilizando desde el 2018-2019. Es el champú que yo he utilizado y me ha ayudado durante mucho tiempo para frenar la caída y para controlar el exceso de grasa. Este que veis de la línea verde es para cabello graso. Tienen uno de la línea amarilla que es energizante, anticaída. Ese me gusta un poquito más. Este de aquí es seborregulador, también me gusta mucho. Ya es el último frasco que tengo. Ahora tengo otro en uso. Quiero probar otra marca. Os quería decir que tengo otra marca en uso. Esta es el Novofane de la marca ACM Laboratori. Lo podéis encontrar en Notino. Me ha gustado mucho y os lo recomiendo. Por aquí me sale esta espuma. Esta espuma de la marca Fergio Belaro Oil Control. Es una espuma con menta, con limón, con aceite de árbol del té, con té verde. Bueno, tiene un montón de ingredientes. Este tipo de espumas sabéis que me encantan y que las utilizo por las mañanas para lavarme el rostro. Esto es como un gel, pero mezclado con agua. Y cuando tú pulsas el dispensador, pues te sale ya espuma, como espuma de afeitar. Me ha gustado mucho, pero sí es verdad que este, este concretamente, lo veo más para pieles grasas, normales, mixtas, grasas. Pero para utilizar en verano, cuando la piel emana más grasa. Ahora sí que me ha secado un poquito la piel, me la ha resecado. De hecho, por el invierno, por el frío, por el viento. Últimamente tengo la piel más normal seca que normal grasa o normal mixta. Entonces, este lo volvería a comprar, pero ya en julio, en agosto. Ahora no. Bueno, también para desmaquillar, os enseño por aquí esta manteca de la marca Clinique. A mí esta manteca no me ha gustado, todavía tengo una mini talla por ahí. No la compraría a tamaño grande, no la recomiendo. Clinique es una buena marca, pero concretamente este producto no es para mí. Me parece extremadamente denso como un aceite de coco. Entonces, para comprarme esto y que cuesta un dineral, pues prefiero el aceite de coco de Mercadona que me funciona exactamente igual. ¿Por qué no me ha gustado? No me ha gustado porque a la hora de desmaquillar lo que son los ojos, me entran los ojos, no me pica, pero me deja la vista borrosa. Para mi gusto, no emulsiona bien con el agua. Me gusta que emulsione y no es el caso de esta. Hay otras que funcionan mil veces mejor que este desmaquillante de Clinique. Además, en sus ingredientes tiene microplástico y no, vamos, para esto prefiero el aceite de coco. Y ya os digo que para desmaquillar las pestañas, fatal, porque luego me deja la vista súper nublada y borrosa, así que no. Las cremas que he gastado para el rostro, bueno, pues no han sido muchas. Os enseño esta de aquí de la marca Sensilis. Me ha gustado un montón. Es la Upgrade Crono Lift, crema de día con protección solar del 20. Esta concretamente me vino en el calendario de Adviento de Amazon de hace, no sé, dos o tres años. Y me ha gustado muchísimo. Tiene protección solar del 20, cosa que se agradece. No es nada grasa. Tenía 30 mililitros. Me ha gustado porque se absorbía bastante bien. Se podía aplicar muy bien el maquillaje después. Dejaba la piel muy hidratada. Era con efecto lifting. Pero, no sé, la veo ahora mismo, no la compraría. La veo más para verano, cuando la piel emana más grasa. Ahora mismo, por lo menos en este mes de enero y lo que ha sido diciembre, pues sí que se me quedaba un poquito corta de hidratación. Y después de utilizar esta crema, sí que sentía la necesidad de aplicar algo más hidratante después. Y sí que iba a coger un primer, un primer hidratante. Y bueno, he gastado esta muestra, que a ver, no es precisamente un primer, pero me la ponía después. Esta es de Biotherp. Es una muestra para todo tipo de pieles, dice aquí. Blue Therapy. Una crema rosa que dice que repara los signos de la edad. Es reafirmante. Sí, era una crema que lo mismo, la aplicaba después de esa y tampoco me daba mucha hidratación. No sé, últimamente mi piel está un poquito seca. Me ha gustado porque era muy ligerita, se absorbía bien. Era como una crema rosa que tenía como luz, como partículas de luz. No purpurinas, sino unas partículas de luz muy, muy finas. Me ha gustado mucho esta también. Paso ahora a enseñaros las mascarillas que he utilizado en estas últimas dos semanas. Primero que nada, esta de aquí, de la marca OK. Una mascarilla coreana. La careta era así, con dibujín. Me ha gustado mucho. Lo que más me ha sorprendido es la calidad de la mascarilla, del tisú, así, gruesecita. Me ha gustado, pero no iría a comprarla otra vez. La que más me ha gustado ha sido esta de aquí. Esta de la marca Hiroa. Últimamente no sé qué me pasa con esta marca, que quiero todas sus mascarillas. Esta era anti-edad. Me ha gustado también mucho lo que es la careta de papel. Muy fina, muy suave, muy, no sé. Daba un gusto tenerla en la piel. Esta era de Bacucholi Péptidos. Y también me ha gustado bastante. La primera que os enseñé era clarificante. ¿Vale? Esta de aquí. Después, de muestrita, de perfume. Este perfume, esta de Dolce Gabbana, The One. Este perfume lleva mucho tiempo a la venta y yo no lo he probado hasta hace nada. Y sí, sí que me ha gustado mucho el olor, pero no lo compraría. Y también tengo esta pastilla de jabón, de Oriflame, con un olor así a pan de jengibre navideño. Todavía la tengo en el baño. Me ha gustado y me gusta mucho. El único producto que saco por aquí y es de maquillaje es este corrector de la marca Estee Lauder. Este mini corrector, un tamaño viaje. Lo he utilizado bastante. Ya al final le saqué hasta el freno ese que tenía ahí. Porque lo quería gastar del todo. Vamos, está bastante, bastante gastado. Aún le queda algo. Lo que pasa es que cuando he ido a utilizarlo ahora, pues sí que he notado que el olor había cambiado. Era como más químico. Me hacía pelotillas en la piel. Me dejaba la piel como muy seca. No sé, ya os digo que tengo ahora mismo la piel bastante seca, normal, seca. Pero es por el tiempo. Entonces, este también era un tono bastante oscuro. Sé que lo compré porque venía con un contorno de ojos de la marca Estee Lauder. No lo llegué a terminar del todo. Sé que al principio, en su momento, me gustó. No es un corrector que yo repondría. Pero bueno, ha estado bastante bien. Y bueno, chicas, pues esto ha sido todo. Estos han sido los productos que he terminado en las últimas 15 días del mes de enero. Es verdad que los productos los he abierto hace muchísimo tiempo. Pero se han terminado estas últimas dos semanas. No sé, dejadme abajo en comentarios si habéis utilizado, si conocéis algún producto de los que yo os he enseñado en este vídeo. No sé, para compartir así opiniones sobre los productos que yo os he enseñado. También os dejo por aquí, en la cajita de descripción, mi cuenta de Instagram, por si me queréis seguir por allí también. Porque os enseño cositas muy chulas por allí también. Si te ha gustado este vídeo, si te gusta el mundo de la belleza, la cosmética, la moda... Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. Activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo un vídeo. Porque yo no tengo un horario, no tengo unos días concretos de subir vídeo. Yo subo vídeos cuando puedo. Normalmente subo tres vídeos a la semana. A veces pueden ser un poquito más. Otras veces subo solamente dos o uno a la semana. Depende de lo que me permite mi trabajo. Así que suscríbete, activa la campanita. Porque sí que he visto en la aplicación de YouTube, sí he visto que hay mucha gente que me sigue, que ve mis vídeos, perdón, que ve mis vídeos, pero no está suscrita. Así que suscribiros al canal porque a mí me ayudaría mucho. También si os gusta este tipo de vídeos, darle un like, que no os cuesta nada y a mí me hace muy muy feliz. Ahora sí que me despido. Gracias por verme un día más. Os mando muchos besos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.